en el colegio, sino en Dimas, instituciones de la alcaldía, es la jornada única. Precisamente, ¿cómo avanza la jornada única en la capital de Caldas? Vamos muy bien, ya tenemos los 8 mil estudiantes que nos hayamos propuesto en jornada única. En estas dos semanas vamos a montar el proyecto para otros 3 mil del sector rural. Hoy estamos haciendo una visita a todos los funcionarios de la Secretaría de Educación en los distintos establecimientos educativos para mirar el tema del almuerzo, cómo están el tema de las manipuladoras, qué cantidad se les está dando a los niños y para hacer una encuesta de satisfacción de los niños y de los jóvenes sobre el almuerzo que se les está suministrando para la jornada única. Pero además de eso, vamos a estar hasta las 3 de la tarde en jornada continua mirando el inicio de las clases en la contra jornada, porque hay que entender que la jornada única es precisamente para mejorar las competencias en lenguaje, matemáticas, en ciencias y a los jóvenes de 10 y 11 mirar la jornada de ellos que es para inglés y formación técnica con las universidades. ¿Cuál es ese mensaje que se le da también a la capital de Caldas precisamente sobre el tema educativo que sigue avanzando en la capital de Caldas y el buen balance que se da con jornada única para que los estudiantes aprovechen el tiempo libre? Bueno, nosotros seguimos jugados con el tema de la calidad. Manizales es la única ciudad del país que se aproxima a las estándares que exige la OCDE para poder ingresar a este organismo y queremos no bajarnos de ahí, sino más bien superar lo hecho en las pruebas PISA en el 2013, de manera que estamos también apostándole fuertemente que el 5 y 6 de mayo de este año vamos a salir muy exitosos de la prueba PISA.